Como el otro día me preguntaron, Sebastián dijo que habías tenido una pérdida de un bebé. Y yo primero pensé y dije, bueno, ¿por qué tiene que hablar de eso? Como nunca antes, Cecilia Galeano habla acerca de su relación con Sebastián Rulli y nos da unos cuantos detalles acerca de Angelique Boyer. Definitivamente Carolina Sandoval le sacó la sopa. Entérate en este video qué fue lo que dijo y quédate al final para que sepas cómo Cecilia Galeano aseguró completamente que Mark Thatcher había sido su mejor amante. Ahora sí, empecemos. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Famosos de Cerca. La emisión del programa El Almuerzo con Caro definitivamente estuvo para chuparse los dedos. Carolina Sandoval tuvo como invitada a Cecilia Galeano. Y vaya que respondió tremendas preguntas durante la emisión de este programa. Cecilia Galeano tocó diferentes temas tanto con Sebastián Rulli como sus diferentes amantes. Primero que nada, Carolina Sandoval está platicando de que durante la vida hay muchas cosas que no se pueden borrar. Y en este momento Cecilia Galeano habla acerca de Sebastián Rulli, asegurando que como él tiene pareja, tienen que respetarse muchas cosas. Y sobre esto mencionó... No, hay cosas que tú dices, bueno, se respeta, por ejemplo, Sebastián en este caso tiene pareja y hay cosas que se tienen que respetar porque hay una pareja por medio y lo que sea, pero yo creo que también es parte de tu... En este video también Cecilia quiso tocar el tema, del cual Sebastián Rulli dio muchísimo de qué hablar. Hace poco en una entrevista él habló acerca de la pérdida del bebé que tuvo Cecilia Galeano. Y en esta ocasión Cecilia tocó el tema, diciéndonos lo siguiente. No, y aparte que estábamos buscándolo, entonces teníamos una ilusión atrás, hacía tiempo que lo estábamos buscando y... Sí, eran trece meses y medio, cuatro o algo así, y yo amanecí de estar durmiendo y amanecí todo así, ¿sabes? Después de pasar por esta dificilísima situación, ella también quiso platicar un poco acerca de cómo Sebastián Rulli estuvo con ella en ese triste momento. Y acerca de esto comentó... Sí, sí, fue difícil para... Digo, casi siempre en ese caso la mujer lo sufre más, ¿no? Porque tú lo tienes adentro, tú sabes la ilusión, o sea, tú como mamá y las mujeres que nos están escuchando lo pueden entender. El hombre hasta que no ve el bebé o hasta que no tiene esa conexión, a lo mejor le cuesta más tener ese sentimiento que tenemos nosotras. Entonces tampoco se le podía pedir que lo sufriera al nivel que tú lo sufres. Como ya conocemos a Carolina Sandoval, ella no tiene filtro para nada. Y directamente le quiso preguntar a Cecilia Galeano, ¿cómo huele Sebastián Rulli? Cecilia Galeano bromeando dijo que ya ni se acordaba, que mejor le preguntaran a su pareja actual. Ella dijo que precisamente cuando hay otra pareja de por medio, ella trata de hablar o de bromear lo menos posible. En este caso Sebastián Rulli con Angélico ayer. Y sobre esto mencionó... Es como que cuando hay pareja de por medio, no... Sí puedo molestar, sí puedo tener esta parte tan liberal, pero trato de respetarlo. Carolina también le dijo que dejaran a un lado a Angélico Boller y que hablara ahora de su relación con Sebastián Rulli, la cual duró más de 10 años, mencionando el problema que tuvieron con la camioneta. Agregando que cada vez que Carolina ve una, se acuerda de Cecilia Galeano. Sobre esto ella mencionó... No, yo creo que de que era también... No sé, hoy si me lo pongo a pensar después de tantos años, digo, me desayuné algo que no tenía ni idea, porque fue... Te cayó esta demanda y... ¿Yo de qué? Si esa camioneta hacía 3 años que estaba en la casa y yo nunca la saqué, ni la retiré, ni nada. O sea, y era mía, pagada por mí, pero yo me fui de la casa, yo dejé la casa, yo dejé la camioneta, yo dejé todo. Cecilia dijo que cuando ella se fue de la casa, se fue dejando todo, absolutamente todo. Pero que lo más importante que se llevó fueron a dos personas, Valentina y su hijo Santiago. En este momento, Caro le pregunta algo tremendamente controversial. Y para que lo escuches con su propia voz, esto fue lo que dijo. Tengo que saberlo, ¿y en esa casa durmió alguna vez la que conocemos ahorita? ¡Cállate! Angelique Buller durmió en la cama que tú... Esa casa vive Sebas ahora, es la casa... Carolina quiso adentrarse más al tema. Y acerca de esta casa, Cecilia Galeano dijo que la construyeron desde cero los dos juntos. Casa en la cual en estos momentos está viviendo Sebastián Rulli, junto con Angelique Buller. Acerca de esto, Cecilia Galeano dijo... Durante mucho tiempo se aseguró que Cecilia Galeano, ni siquiera dejaba que Sebastián Rulli pudiera ver a su propio hijo. Pero en este momento Cecilia Galeano tocó este tema. Y también habló acerca del supuesto convenio que ellos tienen. Sin nada de miedo, Cecilia Galeano agregó... Por ejemplo... Sí, yo en eso... O sea, a mí cuando todos decían... Ay, es que no deja ver el niño y el convenio y no sé... Nosotros nunca discutimos por un convenio de separación. Yo fui muy clara. Ok. Yo me quiero separar y dime cómo quieres. O sea... Yo fui muy clara. Acá no hubo ningún problema de separación, ni de bienes, ni de... A ver, te dejo ver el nene o no. A vos te corresponde por ley cada 15 días un fin de semana con el niño. Ahí está. Pero por qué... No porque le corresponde a Sebastián, sino porque son los derechos de mi hijo. Entonces... A pesar de que la venenosa le preguntó a Cecilia por qué se había separado de Sebastián Rulli, ella no quiso responder, pero así fue como reaccionó. Así va a quedar hasta que lo sepa mi hijo. Entonces... Pero no fue por terceros. Tú no te dejaste a Sebastián por un cacho. Ese es un tema mío con el papá de mi hijo en ese momento. Y yo nunca salía a decir, me separo por esto. ¿Me explicó por qué? Porque había una nena que tenía nueve años, que se llamaba Valentina. Que lo adora. Que le decía papá a Sebastián. Y había un niño de un año que era el hijo de Sebastián. Entonces, yo tenía que respetar esas dos personitas. Y tratar de hacerlo más rápido y menos doloroso para todos la separación. Una de las cosas más interesantes de este programa fue cuando Carol le preguntó a Cecilia si acaso Mark Thatcher en verdad había sido su mejor amante. Y Cecilia Galeano bastante tajante dijo que sí. Ella mencionó que como no había muchos con quien comparar, definitivamente Mark había sido el mejor. Este programa en serio que se debió de llamar. Cecilia Galeano habla acerca de su relación con Mark Thatcher. De esta entrevista podemos hablar tantas pero tantas cosas. Pero en serio este video sería eterno. Ahora lo que más me interesa saber es tu opinión. Esto fue Famosos de Cerca. Dale like a este video y dime acá abajo en los comentarios. ¿Tú qué opinas de esta entrevista? ¿Crees que en realidad haya sido Angelic Boyer la tercera en Discordia? ¿Cuál crees que haya sido la verdadera razón por la cual Cecilia Galeano se separó de Sebastián Rulli? Y por último quiero saber tu opinión acerca de lo que dijo Cecilia Galeano sobre su relación con Mark Thatcher. No te vayas de este video sin antes suscribirte a nuestro canal de YouTube y seguirnos en nuestra página en Facebook. Recuerda que subimos contenido todos los días, así que prepárate para mucho más. Nos vemos muy pronto. Bye.